Hola amigos. Bienvenido a mi canal. Neslia Natagul regresa a la pantalla. Neslia Natagul, que abandonó la serie Sefirin KZ' por el síndrome del intestino permeable, decidió volver a las pantallas. Antes de entrar en los detalles de mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo. Neslia Natagul llegó a un acuerdo para la serie de televisión de Star, al final de la noche, que se filmará para la nueva temporada. Neslia Natagul anunció que dejó la serie Sefirin KZ de Star el año pasado debido al síndrome del intestino permeable. Natagul, quien no ha estado involucrada en ningún proyecto desde entonces, dio la buena noticia a sus fanáticos. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, Natagul regresó a su antiguo hogar e hizo un acuerdo para que la serie de Star se filmara para la nueva temporada. La serie en la que Neslia Natagul tendrá el papel principal es una adaptación de libro. La novela Ocunda de la noche está escrita por Peride Celal. El guión de la serie está firmado por Ebre Ozdur y Basar Basaran. El director y demás actores de la serie serán anunciados en las próximas semanas. La obra, que Peride Celal califica como la novela romántica más hermosa que he escrito, cuenta la impresionante historia de Macide, quien le da la espalda al amor y trata de crear una nueva vida para ella y su hijo y llegar a un mundo más humano. ¿Quién no querría crear una nueva vida y vivir feliz en un mundo humano? Este es el sueño de mucha gente, y el personaje de Macide seguirá este sueño. Al final de la noche es a la vez la historia de una madre que se ha encerrado en el amor y una gran novela romántica. Aras Buluti y Nemli fue el nombre recomendado para Atacul, quien interpretará a una madre que renuncia a todo en su vida por su hijo. Aquellos que quieren que ambos nombres sean socios comenzaron a compartir sobre el dúo en las redes sociales. Así, Star Televisión ya ha señalado que entrará como bomba en la nueva temporada con Night Send en Eslía Natakul, después de King Losses de Ognpicturea, en la que se menciona el nombre de Kvans Tatltu. A ver cómo será la serie de la bella actriz. Veremos en el futuro. Adiós.